Bien, empezamos con lo de hoy. Vamos a hacer un pequeñito repaso de los lenguajes regulares y operaciones. Vamos a ver que se pueden hacer operaciones como son conjuntos. Se pueden hacer operaciones con eso, operaciones de conjunto con los lenguajes. Y vamos a ver el tema nuevo que son las expresiones regulares. Así que, y vamos a ver algunas propiedades. Bueno, ¿qué era un lenguaje? Era cualquier subconjunto de la familia de todas las palabras con símbolos en sigma, un alfabeto finito. Y un lenguaje regular, por definición, es el lenguaje aceptado por un autómatas finito determinista, un no determinista o un no determinista con movimientos silenciosos. Son sucesivamente más poderosos los autómatas, pero ya vimos que los autómatas con movimientos silenciosos aceptan los mismos lenguajes que un autómatas determinista. Así que, entonces, las tres clases de lenguajes son las mismas. Esos son los lenguajes regulares. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un autómata que vimos en la clase pasada, le cambié el nombre a uno de los estados, le puse ahí. Acá está su tipo, en algún sentido, su especificación como una tupla. Y, ¿cuáles palabras eran aceptadas por este autómata? ¿Cuál es el lenguaje aceptado por este autómata? Y, bueno, si voy con cero, o sea, si la primera letra, alguna vez tengo un cero, la única transición posible es de Q a I, y acá está en deadlock, está detenido. El proceso, entonces, ya no puede llegar al estado final. Entonces, lo único que puede hacer, está prohibido hacer un cero, en ningún momento. Entonces, lo que puede hacer el autómata es hacer unos, uno, 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 y un uno más para llegar al estado final. Entonces, el lenguaje aceptado por este autómata, este NPA con movimientos epsilon, son todas las palabras en el alfabeto cero, uno, tales que la cantidad de ceros es cero, y la cantidad de unos es positiva. Tiene que tener al menos uno. Dicho de otra manera, está hecha solo de unos, y no puede ser la palabra vacía. Porque no hay una forma de llegar a acá, a F, al estado final, usando una palabra vacía. Entonces, la idea, ahora, es tener una manera más, no sé si más corta, pero distinta, más algebraica, de expresar esto. El lenguaje de todas las palabras que te echa solo de unos, y que tiene al menos un símbolo. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se van a ver estas, esta nueva forma de expresarnos, que se llaman expresiones regulares. ¿Sí? Dice, esta expresión dice, Escribite un uno, y después escribí todos los unos que quieras, cero o más. Con esta descripción que estoy dando, está claro que todas las palabras de este lenguaje están descriptas por esta expresión. Es decir, todas las palabras que están hechas solo de unos, y que tienen al menos un uno, se pueden escribir diciendo, Escribí un uno, y después escribí todos los unos que quieras, cero o más. Eso simboliza este estrello. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo definimos estas expresiones regulares, pero para eso vamos a tener que entender qué operaciones podemos hacer con los lenguajes. Porque estas, las expresiones regulares, esencialmente van a describir las operaciones que uno puede hacer. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de lenguajes, ¿sí? Y operaciones que podemos hacer con ellos. El lenguaje vacío, que es el que no tiene ninguna palabra, o sea, es un subconjunto de sigma estrella. Este es un ejemplo. Ahora, el lenguaje singulete, que es el lenguaje que tiene un solo elemento, que es la palabra de un símbolo, que es la palabra de un solo símbolo X. O sea, dado un símbolo X en el alfabeto sigma, me armo la palabra en longitud 1, y ahora, mi lenguaje es el conjunto formado por esa sola palabra. Nuevamente, no, no, atendamos a los tipos acá, un lenguaje es un subconjunto de palabras. Entonces, acá, por eso, tienen llavecitas esto, porque esto es un conjunto de palabras. Es un conjunto de palabras que tiene un solo elemento, que es la palabra que tiene un solo símbolo X. Y puedo hacer algunas operaciones, las operaciones del conjunto, puedo hacer, por ejemplo, el complemento de un lenguaje, son todas las palabras que no están en el lenguaje. La intersección de dos lenguajes, son las palabras que están en un lenguaje, y en el otro. La unión, son lo que están en un lenguaje o en el otro. Y acuérdense, como habíamos dicho, siempre las disyunciones en matemática y en computación son inclusivas, salvo que se diga lo contrario. Y acá ya empezamos con algo más interesante. Hasta acá, hasta la unión, son operaciones de conjuntos. Y ahora pasamos a operaciones que tienen que ver con la naturaleza de los elementos. La concatenación de dos lenguajes es tomar una palabra del primero, otra palabra del segundo, y concatenarla, juntarla. En ese orden, ¿no? O sea, esta operación ya no es conmutativa. Intersección y unión submutativa, concatenación ya no. Si pueden pinchar, voy a hacer un ejemplito así como muy fácil. Lo voy a hacer bien grande para que se vea. L1. Imaginemos que tenemos el lenguaje este, y L2 es el lenguaje B A. Entonces, L1 concatenado L2 va a ser toda la forma de juntar, de poner una palabra de L1 concatenada con una palabra de L2. L2. tengo esta con esta, AB, esta con esta, AA, esta con esta, ABB, y finalmente, ABA. ¿Sí? Entonces, tenemos ese ejemplo, y L2, en L2, en L1, no lo voy a escribir, pero, lo que sí sabemos, que en L2, L1, L2, L1 está BAB. porque tomo una palabra de L2, la concateno con una palabra de L1, y son exactamente las que puedo obtener así. Así que L2, L1 tiene BAB, que no está en L1, L2. Bueno, vuelvo a la presentación. Hay una pregunta vieja, pero, bueno, ya lo vamos a discutir en el recreo, es lo del automata. Acordate que la, la noción de aceptación para, para NFA, es que exista algún camino que acepta. ¿Eh? No importa, no importa que los otros fallen, sino, con que haya uno que acepte, y ya, esa es la noción de, de aceptación. Bueno, retomando acá, lo que decía de, de las operaciones de lenguajes, entonces la concatenación, ya vimos un ejemplito, y ahora están las potencias, que simplemente concatenar varias veces, el, el mismo lenguaje. ¿Sí? Esta operación, de, de concatenación, si bien no es computativa, sí es asociativa. ¿Sí? Así que esto, esto de las potencias, podemos poner paréntesis como uno quiera. Lo, lo único que hay que tener en cuenta, que aquí el caso, base, L a la cero, es el lenguaje, eh, el lenguaje que solo consta, de la palabra vacía. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Es que, la palabra vacía, es, el elemento neutro, de la concatenación. A ver, voy a, voy a, dejar de compartir, un segundito, y, fijémonos esto, ¿qué pasa si yo hago, épsilon, por L? Estas son todas las palabras, de la forma, épsilon alfa, para ver que alfa, pertenece a L. pero, épsilon alfa, o sea, cadena vacía, concatenado con alfa, me da alfa. Entonces, y eso me da, alfa, todos los alfas que pertenecen a L, que eso es L. o sea, o sea, que el lenguaje, singulete, épsilon, es, se comporta como un neutro, para la concatenación de lenguajes, ¿sí? Entonces, de la misma manera, que si, que con números, si yo hago 3 a la 0, me da el neutro de la multiplicación, cuando hago L a la 0, me da el neutro de la concatenación. Vuelvo a presentar. Bien. Y finalmente, la cláusula, la operación de clausura de Kling, ¿sí? Es, la unión de todas las potencias, de un lenguaje. ¿sí? Me hace falta, de nuevo, me parece que me hace falta explicar una cosita, acá no pude armar el quiz, para que lo resuelvan, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta muy importante. Acá, por ejemplo, L al cuadrado, un lenguaje al cuadrado, es, exactamente, la concatenación de dos veces L. o sea, resulta igual a eso, L concatenado con L. Y fijate cuál es la definición de L concatenado con L. Son, cualquier alfa, beta, con alfa en L, y beta en L. Eso quiere decir que las palabras de L a la N, de este lenguaje, no son las potencias de palabras en L, ¿sí? Sino, son todas las concatenaciones de palabras de L. ¿Estamos? Lo voy a escribir, voy a hacer el ejemplo para que quede claro eso. Voy a mostrar acá. Por ejemplo, si mi L es este lenguaje, entonces L al cuadrado, son todas las concatenaciones de cosas de L, con cosas de L. es decir, está A, A, está A, B, A, B, que es concatenar esta con esta. Ahora, pero también está concatenar A con A, B, y también está concatenar A, B con A. ¿Sí? Y ninguna de estas dos palabras son una de estas repetidas dos veces. ¿Sí? L al cuadrado, L al cuadrado, es igual a, por definición, a L por L a la 1, que es lo mismo que L por por L a la 1, entonces esto me da L concatenado con L. ¿Sí? Bien, entonces es una cosa para tener en cuenta, la potencia de un lenguaje no es el lenguaje de la potencia de las palabras, sino son todas las concatenaciones que puedo dar entre sí. Y de hecho, y de hecho, esto ahora fíjense que, ¿qué pasa si yo escribo? ¿Qué pasa si yo escribo, tengo el lenguaje, por ejemplo, 0,1, y hago la estrella de esto según esa definición? Quiere decir que tengo que hacer todas las concatenaciones posibles de palabras de acá, de cero o más palabras de acá. Entonces, esto me va a dar concatenar nada, concatenar una, concatenar dos, cero cero, cero uno, uno cero, uno uno, etc. O sea, de hecho, esto me da todas las palabras en el alfabeto cero uno. O sea, que esta notación, lo que nosotros antes habíamos usado como notación, es el resultado de esta operación para sigma. Bueno. Seguimos entonces. Bien. Entonces hemos definido estas operaciones para lenguajes. Y a cada una de ellas le vamos a poner un nombre ahora. No, miento. No a cada una de ellas, sino a las que no están grisadas acá. Entonces, al lenguaje vacío le voy a escribir vacío en negrita. Singulete, le voy a llamar con el símbolo con el que hago el singulete en negrita. A la unión, le voy a llamar con una suma. Si tuviera una expresión que me describe el lenguaje L y en expresión R' que me describe el lenguaje L', entonces al lenguaje unión lo voy a representar con la suma de las dos expresiones. ¿Sí? A la concatenación simplemente con poner uno al lado del otro, las dos expresiones. A las potencias, esto va a ser como una abreviatura. R a la alguna N va a ser una abreviatura, pero en el caso de Epsilon, el lenguaje que es el singulete de la palabra vacía, lo voy a denotar con Epsilon negrita. Y tengo acá esta abreviatura. Y por último, la estrella de clean la voy a denotar con una estrella. Y esta es la descripción de las expresiones regulares que vamos a estudiar. Entonces ahora repito la definición más formalmente. Ya estoy por definir una familia de strings en otro lenguaje que van a ser mis expresiones regulares. Entonces, defino, dado un alfabeto sigma, voy a definir las expresiones regulares. Les llamo Rehex porque es la abreviatura en inglés. Entonces, vacío es una expresión regular. Epsilon es una expresión regular. Dado un símbolo, lo escribo en negrita para distinguir, y esa va a ser una expresión regular. Dada dos expresiones regulares, la suma, o sea, el string que se fabrica poniendo primera expresión regular, suma, segunda expresión regular, es una expresión regular. Acá me estoy olvidando paréntesis, pero no estoy poniendo paréntesis, estoy siendo un poco más laxo acá. La concatenación, el producto, de dos, dadas dos expresiones regulares, su producto, concatenación es una expresión regular. Y la clausura, es la nueva string esta que se obtiene poniendo, después de R poniendo una estrellita, es una expresión regular. Entonces, esa es la definición recursiva del conjunto de las expresiones regulares sobre sigma. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a definir, un poquito rigurosamente, ¿qué lenguaje denota una expresión regular? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a utilizar la anotación L en paréntesis para decir cuáles son, cuáles son las palabras, el conjunto de palabras denotado por la expresión regular correspondiente. ¿Pedro? ¿Ahí en el chat? ¿Lo viste? ¿Te oigo? Sí, decime, a ver, a ver, a ver si me fijo. Ah, que en el chat hay un chico que dijo que no entendió lo de la clausura. Ah, eh, bueno, lo vemos en un ratito, lo vemos en un ratito, pero, o sea, si es una sola persona por ahí, no sé si, si hay mucho lo podemos repetir. La clausura, esencialmente, a ver, lo que sí voy a hacer es repetir una cosita. Voy a repetir esto. La clausura, ¿sí? Es la unión de todos estos lenguajes. ¿Y estos lenguajes qué eran? La clausura va a tener, entonces, va a tener la palabra vacía, L, va a tener todas las palabras que estaban en L, todas las palabras que resultan de concatenar dos cosas de L, las palabras que resultan de concatenar tres cosas de L, etc. ¿Sí? Si pinchan un segundito en la pizarra, este es L, ¿sí? Y entonces, la clausura tiene la palabra épsilon, por definición, todas las cosas de L, que son las strings de longitud 1, todas las cosas que resultan concatenar dos cosas de L, o sea, concatenar este con él mismo, este con este, el 1 con el 0, y el 1 con el 1, todas las cosas que resultan de concatenar tres palabras de L, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así los ocho dígitos binarios, y entonces esa es la estrella. Y ahora, la expresión regular, fíjate que una expresión, ahora, las expresiones regulares son expresiones simbólicas, ¿sí? Tengo R1, simbolito más, R2, si es que R1 y R2 eran expresiones simbólicas, que son expresiones regulares, o sea, son strings de símbolos ahora las expresiones regulares, y acá, R estrella es la expresión que resulta de poner, después de la expresión R, poner el simbolito estrella, ¿sí? Ya no es la operación, esto es un nombre del, esto va a denotar el lenguaje, no, esta operación es, este estrella es simplemente un simbolito, ¿sí? O sea, estoy describiendo un objeto simbólico que va a tener un lenguaje asociado, y eso es lo que hago acá, a cada expresión regular, a cada lenguaje simbólico, al símbolo, conjunto vacío, le asigno el lenguaje vacío, al símbolo, al símbolo, épsilon, le asocio, vía la función L, el lenguaje singulete, palabra vacía, al símbolo, X, correspondiente a la letra X del alfabeto, le asigno, es el lenguaje que consta de una sola palabra, que es la palabra de longitud 1 con un único símbolo X. A la cadena de símbolos R1 seguido de un signo más, seguido de R2, le asigno la unión de los lenguajes correspondientes a la expresión regular, que es una cadena de símbolos R1, y a R2. Lo mismo con la concatenación y lo mismo con la estrella. Acá, R estrellas es un string de símbolos que la expresión regular R es una expresión simbólica, que después de eso viene un chiquimbolito que tiene forma de estrella, y el lenguaje asociado a eso es el lenguaje asociado a esta expresión simbólica R y aplico la estrella de lenguajes. ¿Sí? Hay una cosa acá que uno quiere tener acá entender esta estrellita como un símbolo para no tener que acarrear todo el tiempo. O sea, toda esa bolsa que es el lenguaje grande que se arma cuando hago la estrella de Kling. O sea, es una descripción simbólica de un lenguaje complicado. Ahora vamos a ver un ejemplo de expresión regular un poco más complicado. Este es el autómata de la vez pasada pero ahora sí me desquito y lo pongo como estado final al estado inicial y entonces este autómata va a aceptar las palabras que tienen una cantidad par de unos. ¿Sí? Recordemos que este símbolo cardinal sub me dice cuántos símbolos de ese en la palabra hay. Entonces, esto va a aceptar lo que tiene una cantidad par de unos. Entonces, este lenguaje se puede describir con una expresión regular. Va a ser esta. Está medio fea pero describe intuitivamente más o menos uno se puede convencer de que describe lo que está pasando. ¿Qué dice? Fijémonos primero que de este lado tengo el lenguaje aceptado por el autómata que está descrito ahí arriba. De este lado tengo la función L para expresiones regulares. Son dos funciones que tienen el mismo nombre pero son dos funciones distintas con distinto tipo. Esta como en autómata esta función L me come una expresión regular una expresión simbólica. Y ahora le damos esta expresión simbólica. Tiene acá un choclo de cosas y aplicado un estrés. Entonces, primero entendamos qué es lo que dice lo de adentro. Lo que dice lo de adentro es tomemos el lenguaje que es el cingulete cero. Bien. Vámonos. Eso lo entiendo. Ahora sé la estrella de eso. ¿Y qué era la estrella? Era concatenar cero o más veces cosas del lenguaje al cual se lo estoy aplicando. Y bien, entonces quiere decir que voy a tener cero o más simbolitos ceros. Un choclo de cero. De longitud cero o más. Es decir, puedo escribir la cantidad de cero que yo quiera. ¿Sí? Que se corresponde más o menos con circular acá. Arranco, circulo acá. Uy, spoiler. Circula acá. Hago todos los cero que quiera. Después, escribí un uno. Después, hace todos los cero que quieras. Después, hace un uno. Escribí un uno. Después, hace todos los cero que quiera. ¿Sí? Y, esto, todo esto que describí, me da un lenguaje. Ahora, repetí eso todas las veces que quiera. Eso, eso, el significado de esta estrella. ¿Bien? Entonces, toda la vez, todo esto que describí, repetílo todas las veces que quiera, y bueno, siempre vas a terminar el P. Ahora, si uno lo mira más en detalle, ¿por qué esta expresión regular dice que la cantidad de unos es par? Porque en este bloque de adentro, el que está dentro de este paréntesis, hay exactamente dos unos. Y después, intercalado con cantidad arbitraria de ceros. Así que, cuando yo, en este bloque, hay exactamente dos unos, y cero impuesto en cualquier manera. Si yo repito eso, voy a tener o bien, este, ah, me acabo de dar cuenta que esto está mal. Pero bueno, se lo dejo como ejercicio. Si ustedes se den cuenta cuál es el error. Me acabo de dar cuenta que acá me va a faltar algo. Capaz que se den cuenta en el chat, a ver. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, me está faltando el caso cuando no hay ningún uno. Entonces, lo que me estaría faltando lo vamos a corregir on the fly. Acá me estaría faltando algo así. Cero. A ver. No sé si se me está corrigiendo. Cero. 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 Bueno, esto me pasa a mí, le puede pasar a ustedes. Entonces, ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Esta parte tiene una cantidad, tiene dos ceros, dos, ¿cómo se llama esto? Dos unos, y después cero puesto arbitrariamente. Entonces, si repito esto cero veces, me queda este pedazo de acá que es una cantidad arbitraria de ceros. Una palabra que tiene solo ceros. Si lo repito una vez, voy a tener dos unos. Y va a ser una palabra, cualquier palabra con dos unos. Si lo repito dos, va a tener cuatro unos, entonces siempre va a tener una cantidad par de unos. Es bastante feo, la verdad, que la expresión no es, en este caso no es tan simple, en el caso anterior era más simple la expresión, pero hay un balance, digo, hay algunas cosas que son más cortas de describir con un automata, el dibujito este, y otras que son más fáciles de describir con la expresión regular. Y creo que esta segunda opción creo que anda bien. Daría bueno que me la testeen. A ver lo que dice, dice Gastón. Eso creo que no es un problema, para la expresión anterior no es un problema. O sea, qué palabra, o sea, lo que vos podrías hacer es tirarme una palabra que esté en ese lenguaje, que esté en el lenguaje que vos estás, de la expresión regular que vos estás describiendo y no esté, y yo te digo cómo se hace en el primero. Si pierden el juego, entonces quiere decir que hay un error. Si no, gané. Si nunca pierdo, gano. Si tengo una estrategia ganadora, está correcto. Mientras vos me producís el contraejemplo, yo voy describiendo esta otra alternativa que es un poco más corta. Quiere decir, ¿ahora qué es esto? Y para hacer esto me gustaría pasar el pizarrón, quizá. Lo voy a copiar primero. Vamos a ver, vamos a poner a prueba, a ver si se dice bien. la expresión regular es 1, 0 estrella, 1, más 0, todo estrella. Entonces, el lenguaje descripto por esa expresión regular bien. Entonces, veamos qué dice esta expresión regular. L de esto es igual a L de el lenguaje descripto por esta expresión regular es 3. y ahora esto es el lenguaje la unión es el lenguaje de esta expresión unión el lenguaje de la expresión 0 todo estrella. Y ahora esto ahora este es el lenguaje formado por la palabra solamente 0 este es el lenguaje formado por 1 concatenado con el lenguaje así y todo esto estrella. ¿Sí? Ahora veamos primero veamos un poquito la doble inclusión que cualquier palabra de acá tiene una cantidad par de unos ¿Sí? entonces esta estrella me dice que tenés que concatenar cosas que estén acá con cosas que estén acá ¿Sí? de la manera que quieras ¿Sí? Entonces siempre que elija algo de acá estoy sumando ceros y siempre que elija algo de acá estoy poniendo exactamente dos unos entonces todo lo que está acá tiene cero o una cantidad o sea tiene una cantidad par de unos ahora al revés ¿Cómo cómo para fabricar una palabra con una cantidad par de unos cualquier palabra con cantidad par de unos y entonces ¿Qué hago? Le estudio la palabra si tiene una palabra que tiene una cantidad par de unos tiene alguna cantidad de ceros acá hay un uno alguna cantidad de ceros mayor o igual a cero mayor o igual a cero ¿Sí? Y acá finalmente hay un uno y alguna cantidad de ceros pero entonces la cantidad de unos es par entonces hagamos un ejemplito nomás por ejemplo así entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ¿Cómo lo descompongo esto? Lo descompongo así así y ya está ¿Sí? Este acá estoy repitiendo varias veces este cero acá tengo una palabra de la forma uno cero 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 uno que es se obtiene en esta parte concatenada con dos veces esta palabra concatenada con otra palabra de esta forma y después concatenada con varias de estas de cero y los casos borde andan así que esta expresión es como más simple que la anterior y de hecho correcta porque la original estaba cuderita no 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 es lo mismo eso porque no estás combinando en el segundo caso en el primer en el primer caso está incluido en el segundo ¿Sí? porque en la segunda expresión regular r hagamos un ejemplito fácil a cero más uno estrella y acá en el lenguaje de esto está cero uno pero en el lenguaje de cero estrella más una estrella no está no está porque estos son justamente las potencias de las palabras o sea la pot la repetir acá no es no es repetir cada palabra sino concatenar de todas las maneras posibles acá tengo en este lenguaje de acá tengo la unión de repetir cosas de acá con repetir cosas de acá tengo épsilon cero 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 etc tengo uno 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 etc y no está esta palabra acá bien continuamos vale entonces ya tenemos un par de ejemplos vamos a ver entonces ahora que he hecho todas las expresiones regulares denotan lenguajes regulares y como vamos a hacer eso nos vamos a fabricar un automantano determinista con monumentos silenciosos tal que tenga el mismo lenguaje pero para que la construcción va a ser recursiva pero para que la recursión ande bien lo voy a probar con dibujitos como están en el apunte de alejandro con colaboradores voy a además voy a pedir como invariante acá que siempre tengan un único estado final los autómatos entonces lo que voy a probar es esto haciendo recursión en la expresión regular entonces para el caso base acá tengo tres casos base cuando la expresión regular es épsilon este automata no determinista que bueno que es determinista por casualidad acepta exactamente este lenguaje acepta entra no hace nada y no acepta nada más y ese es el lenguaje aceptado y tiene cumple con el invariante tiene un único estado final la expresión regular vacío necesito un autómata con exactamente un estado final que acepte cuyo lenguaje aceptado sea vacío bueno es este no acepta nada y después por último tengo este automata no determinista que acepta exactamente el lenguaje singuletear arranca consume una y terminó y no puede hacer más nada así que consume exactamente una ahora como hago para por hipótesis inductiva yo ya tengo autómatas cuyo lenguaje aceptado es el lenguaje correspondiente R1 y el lenguaje denotado por R2 y esos autómatas tienen como todos como he visto tienen un único estado inicial y por hipótesis inductiva tienen un único estado final entonces este nuevo automata donde ¿qué hago? pongo un nuevo estado inicial pongo un nuevo estado final le borro la propiedad de ser estados finales a los estados finales originales y conecto con épsilon los iniciales al nuevo inicial en el sentido contrario del inicial puedo ir con épsilon a los iniciales viejos y de los finales viejos puedo ir vía épsilon al nuevo final entonces una palabra en este va a ser aceptada hay dos formas que haga esta transición después consuman una palabra que va a tener que ser aceptada es las únicas y exactamente son las que del lenguaje denotado por R1 y después hace un movimiento nada épsilon para terminar y la otra alternativa se corresponde al lenguaje denotado por R2 así que una palabra de acá es o viene aceptada por este pedazo o por este pedazo entonces el lenguaje aceptado por esta autómata es exactamente la que están en este lenguaje o en este lenguaje que es la definición de la unión la concatenación bueno facilísima hago primero si tengo por hipótesis inductiva dos autómatas que me aceptan los respectivos lenguajes denotados entonces la concatenación va a ser aceptada por este nuevo automato donde conecto lo pongo en serie y la estrella está un poquito más interesante pero no deja de ser fácil no deja de ser fácil que es como hago para aceptar la estrella de una expresión regular si tengo un autómata que me acepta el lenguaje denotado por R entonces hay dos opciones la estrella es tiene o bien la palabra épsilon entonces puede aceptar la palabra épsilon en este ya no por esta transición de abajo o bien hace alguna cantidad de veces una palabra aceptada por el que está en el lenguaje denotado por R puede hacer una palabra y aceptar puede hacer una palabra entra entra por acá y después vuelve y hace otra palabra en el lenguaje y sale y entonces y así toda la vez que no quiere este es el entonces ya con esto ahí termina uno puede queda con un ejercicio y van a tener ejercicio en el práctico de hacer implementar esta idea simplemente van descomponiendo y usando los ladrillos iniciales estos se van a construir y un automata no determinista con movimientos silenciosos que acepte la expresión regular que quieran si hay vamos a ver ejemplos vamos a ver ejemplos de la depresión regulares en acción ahora ahí vi el mensaje voy a ver que me queda acá ah Pedro perdón que no te leí ya ese último mensaje yo ya estoy en la colación que estaba en la previa así que los abandono por un rato no se comprometen bueno perfecto bien entonces vamos a la a la última pregunta del teórico propiamente dicho de hoy que pasaba con las otras operaciones de conjuntos porque nosotros acá nos habían quedado dos que no las podíamos expresar de hecho o sea hagamos un pequeño un pequeño repasito nosotros definimos expresiones regulares y nos dimos cuenta que toda expresión regular denota un lenguaje regular ¿por qué? porque vimos que toda expresión regular denota un lenguaje que es exactamente el lenguaje aceptado por un NFA con movimientos silenciosos ¿sí? ¿eso qué quiere decir? que las expresiones regulares son los lenguajes denotados por expresiones regulares son cerrados por unión por concatenación por potencia y por clausura de Kling ahora después más adelante vamos a enunciar un teorema y vamos a dar un algoritmo que muestra que también va del revés que todo todo lenguaje regular se puede describir con una expresión regular y entonces en resumen lo que vamos a tener es que las expresiones regulares equivalen a los lenguajes regulares como las expresiones regulares sus lenguajes denotados son cerrados por unión eso va a decir que los lenguajes regulares son cerrados por unión entonces en resumidas cuentas sabemos que los lenguajes regulares aceptando el teorema este que te enuncié son cerrados por unión son cerrados por concatenación por potencia por clausura de Kling y tiene contienen a los cinguletes y al vacío y al lenguaje épsilon pero que pasa con estas operaciones porque no tenemos las expresiones regulares no tienen las operaciones de complemento y de intersección entonces cabe la pregunta bueno no tenemos expresiones regulares para eso pero la intersección de dos lenguajes regulares es regular o sea si yo tengo dos expresiones regulares y me fijo en los lenguajes denotados y hago la intersección ¿hay alguna expresión regular para eso y para el complemento lo mismo? bueno la respuesta es que sí y la prueba la vamos a hacer usando autómatos y de hecho acá es mucho más útil bueno acá escribió el enunciado es que si tengo un lenguaje L1 que es regular entonces su complemento es regular y si tengo dos lenguajes regulares su intersección es regular y de hecho es para esta prueba es útil saber que hay autómatas deterministas porque uno dice a veces ah bueno ya tengo el no determinista que es más potente para qué me hace falta el DFA no bueno en este caso me hace falta me ayuda muchísimo entonces yo voy a asumir entonces que tengo autómatas deterministas cuyos lenguajes aceptados son los lenguajes L1 tengo autómata A1 con conjunto de estados Q1 transición D1 y estado inicial Q1 y estados finales F1 y lo mismo con el 2 tengo un autómata A2 cuyo lenguaje aceptado es L2 y me voy a fabricar nuevos DFA que aceptan el complemento y la intersección de hecho esto va a quedar como ejercicio pero voy a dar unas pistas acá para el primero es casi trivial el mismo es prácticamente el mismo si tengo un autómata determinista A1 que me acepte L1 es prácticamente el mismo me sirve para ver el complemento lo único que hay que hacer es cambiar el conjunto de estado final queda como ejercicio eso es un ejercicio interesante relativamente fácil no sé no entendí bien a dónde va la pregunta Gustavo esto último que estoy diciendo con NFA es muy complicado esto último pero con DFA anda y el balance de complejidad de usar expresiones regulares hay cosas como dije hay cosas que con NFA son muy fáciles y con expresiones regulares es difícil y hay cosas que con expresiones regulares es muy fácil y DFA es difícil lo no pasar de expresiones regulares a automatas es lo que acabamos de hacer y al revés es medio complicadito pero lo vamos a hacer lo que pero es muy lindo tener una expresión regulares en una expresión regulares un string la podemos usar con la computadora digamos esencialmente y eso lo vamos a ver a continuación termino de contar esto que estaba diciendo entonces para el HINC para el primer ejercicio el mismo automata que acepta el L1 me sirve solo hay que cambiar el conjunto de estados finales y para el 2 hay una idea más interesante ¿sí? que es la siguiente vamos a ver cada uno de estos automata como una estructura una estructura no algebraica porque va a tener una relación pero va a tener una estructura algebraica relacional un modelo como hacíamos con los reticulados en los reticulados teníamos la estructura de retículo la estructura algebraica la estructura de POSET que las podríamos considerar simultáneamente y acá vamos a hacer a cada uno de estos autómatas A1 que acepta L1 y A2 que acepta L2 lo voy a considerar como una estructura entonces para fijar ideas voy a pensar que el alfabeto sigma tiene dos letras no más y entonces si tengo un autómata con ese alfabeto lo puedo transformar en una estructura que tiene operaciones y relaciones las operaciones son dos una para cada letra la operación que es consumir A que me come un X un estado X y me devuelve a donde voy con A y una operación consumir B que me come un X y me devuelve a donde va por B ahí hay un typo y este estas operaciones si esto lo puedo hacer porque es un DFA con un NFA eso es una cosa también interesante de los DFA los DFA los NFA ya no son más no se pueden representar naturalmente más como estructura algebraica sino como otra cosa que se llama estructura co-algebraica que es tema para charla después pero es muy interesante bueno pero acá en este caso como tengo unívocamente determinado quién es el que sigue esta es una operación y F es un subconjunto de A pero también lo puedo pensar como una relación la relación dada por F es alguien cumple la relación F si es que está en F y una vez que tengo estructuras asociadas a A1 de antes y A2 me puedo armar el producto de esas dos estructuras como habíamos hecho como habíamos hecho antes que es decir tomar como conjunto de base el producto cartesiano las operaciones las defino coordenada a coordenada la constante esta es el par de las dos constantes y la relación es correspondiente al producto cartesiano de los conjuntos o sea tomo la nueva estructura si tengo autómatas A1 o A2 y cada uno tiene asociado estructuras tomo producto cartesiano de los conjuntos de estado las transiciones son las definidas no transiciones sino las funciones del producto son las definidas en cada coordenada como habíamos hecho con retículos y la relación es esencialmente si se fijan la relación correspondiente al conjunto al producto es la relación que lo voy a escribir a eso lo voy a escribir grande si quieren pinchar un poquito hasta que después si se acuerdan voy a hacer una breve digresión que cuando nosotros teníamos dos posets L L1 y menor igual a 1 y L2 y menor igual a 2 decíamos que el par A1 A2 estaba menor igual en el producto con B1 B2 si solo si A1 está menor igual a B1 en el orden 1 y A2 está menor igual a 2 en el orden B2 ahí voy a poner más grande la pizarra para que la vean mejor bien bueno bueno si uno considera si uno se pregunta ahora la relación correspondiente al conjunto producto esto lo digo muy rápido porque esto después lo pueden escribir y va a quedar como ejercicio escribirlo van a ver que anda todo bien A1 A2 en el caso de esto está en el producto de los estados finales si solo si justamente si solo si el primero está en el primero y el segundo está en el segundo así que se corresponde con esta misma noción que habíamos hecho para para la relación de orden acá en el producto este un par está en el producto si solo si la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está con el segundo conjunto entonces para finalizar la parte más teórica entonces queda como ejercicio queda como ejercicio ver que el autómata correspondiente a el producto tiene como lenguaje aceptado la intersección de los dos autómata si ustedes se fijan esto y ahora voy a molestarlo de vuelta para que pinchen un poco en la pantalla si ustedes se fijan las transiciones de este nuevo si uno traduce la estructura que definí de vuelta en autómata los estados son como dijimos los pares los el estado inicial son el par de los estados iniciales y hay una transición de un S1 S2 hay una transición a un T1 por A T2 si solo si de S1 hay una transición A a T1 y de S2 hay una transición A a T2 esto está pasando en el automata 1 por el automata 2 y esto está pasando en el automata 1 y esto está pasando en el automata 2 o sea las transiciones de estos productos son exactamente se dan cuando hay una transición en cada uno y con eso van a poder probar de que el estado lo el lenguaje es el todo justo en intersecciones bueno entonces ahora quiero pasar a un tema ligeramente distinto algo más práctico quiero pasar a algo más práctico que es contarle que esto es muy útil que lo usen en la compu algunos de ustedes capaz que ya saben o quizá alguna ya haya experimentado o haya leído los manuales no es que ya terminamos en 5 o 10 minutos así que ahora vamos acá estamos están viendo mi terminal me imagino si y ahora estoy en un directorio si ahí tengo un par de archivitos algunos que son de mi trabajo otros que inventé adrede si y ahí hice un listado y si yo este listo esto y lo y lo tiro en un archivo creo que en dir lo hice eso si es lo mismo que salía ahí entonces lo tiré ahí pero de hecho fíjate que salió todo en colorcito cuando dice cat por las dudas no se acuerdan cat en mostrar los contenidos del archivo me mostró colorcitos pero si ahora yo me fijo que que tiene el archivo con este comandito les dir me aparece toda esta basura que son los códigos de control esto todo esto es son son caracteres de control que me colorean esto y de repente yo quisiera por ejemplo filtrar este tipo de cosas entonces lo que puedo hacer es buscar esta cosa y filtrarla y como había dicho al principio no hace falta que me escriba un programa en C Sharp para hacer esto o sea de hecho una expresión regular me puede hacer el trabajo es buscar un string y borrarlo antes diré ese sería el objetivo final porque de hecho un amigo mío tenía un amigo y colega estaba con un tema así similar justamente esto de sacar un coloreo de palabra pero vamos a jugar un poquito con su con otro archivo de texto más grande que sea más útil por ejemplo a ver listado vamos a ver que tiene listado y son sus nombres como están en el como se llama esto en el en el guaraní bien ahora de repente yo quiero buscar por ejemplo seguramente no van a estar todos y todas porque este es solo de la gente de licenciatura en computación y hay algunas personas del profesorado así que esos no están pero yo puedo buscar a ver con esta herramienta que se llama grep puedo buscar los que tengan alguna letra g el nombre tengan el nombre g g en el nombre entonces hago listado y esto podría no andar y no me dice nada porque a ver si alguien sabe si me pico de vuelta en el listado tiene que haber varios de la letra g a ver por ejemplo miguel angulo agustín marguello está el ejército de los gastones también este alguien se bien ahí bien está bien ya a esta altura está bueno que hayan aprendido que lo diferencien que importa entonces ah bueno ahí ya funciona el comando grep acá grep lo que hace es tomar una expresión regular y me filtra todas las líneas del archivo de texto que tienen esa expresión regular acá si le pongo un pipe les la salida la salida estándar de esto me va a ir al les y me va a mostrar ahí todo lo que tienen alguna g pero yo quisiera saber por ejemplo cuáles son los que tienen empiezan con g el nombre entonces yo ahí yo puedo hacer acá puedo buscar me puedo avivar de que el nombre viene después de una coma y un espacio entonces ahí voy a tener bien ahí esto ajá acá tenemos guillermo gastón gustavo pero me está faltando un gastón acá seguramente había más gastones lo que pasa que me estoy olvidando de buscar los que tienen este los que tienen segundo nombre con g capaz que haya algún gastón que tenía segundo nombre con g bueno ahí están los dos gastones pensé que había más pero por ejemplo si yo quisiera buscar ahora yo quiero buscar todo lo que tienen algún nombre que empieza con g y y y qué es lo que puedo hacer con una expresión regular puedo hacer lo siguiente puedo decir buscame que haya una coma después puede haber cualquier cantidad ahora punto es cualquier carácter y acá viene estrella vamos estrella cualquier concatenación de cualquier carácter y después un espacio y g y ahí aparecieron más apareció Naila ¿sí? apareció Gabriel 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 Gregorio ¿sí? entonces ¿qué es lo que hice en esta expresión regular? ¿qué hice? ¿ven cuando selecciono así? cuando pinto así ¿se ve esto? bárbaro bueno entonces lo que hice fue buscar todas las todas las líneas que tienen alguna cadena que tiene una coma después la expresión regular sigue la expresión regular es coma carácter punto este es un símbolo que para no tener que escribir tanto este es cualquier símbolo estrella quiere decir una cadena vacía o no de cualquier símbolo y después tiene que ver un espacio y una g ¿sí? ahora quisiera todo lo que tiene el primer apellido g entonces lo que puedo hacer es buscar así g punto asterisco y tiene que haber una coma para que esté en el apellido de la g uy pero ahí tengo un problema porque ves por ejemplo angulo y arguello no empieza con g así está lleno de quiero los que empiezan con g entonces vamos a aprender un nuevo truco que es cómo indicar cuándo empieza la línea este chimbolito quiere decir cuándo empieza la línea la línea con este chimbolito cuando está puesto ahí significa cuándo empieza la línea entonces ahí está primer apellido con g y ahora tenía otros ejemplos que ahora me los voy a chumbear para acordarme qué quería hacer también puedo hacer complementos por ejemplo los que los que no tienen o entonces vamos a poner los que no tienen o cuando uso colchete cuando quiero decir es como un paréntesis como le voy a dar un conjunto entonces lo que quiero es los que no tengan o acá el simbolito acá tiene después del colchete este simbolito significa complemento ¿sí? entonces esto me diría los que no tienen o pero ya nos vamos a dar cuenta que tiene un problema esto me da un por ejemplo me dio acá Lucas Alejo está lleno de o esto ¿cuál es el problema? a ver si ustedes se dan cuenta acá o sea me tienen que creer que este comando de acá este patrón son los que no este patrón son palabras que están hechas de un símbolo que no es o o sea es agarrar el conjunto ya el colchete es conjunto esto es complemento el conjunto es complemento de todos los símbolos o y estrella a ver si hay algún hint de qué es lo que está pasando bueno hay varios problemas con esta el problema es que esto en particular acá está machando la cadena vacía entonces ¿cómo podríamos decir una cadena no vacía? bueno hay un truco para eso que es con el más pero igual no esto no me está funcionando con el más así nada bien bueno la idea es que acá podemos usar como último truco es indicar que desde el principio hasta el final de la línea tiene que haber todo cosas que no sean o y ahí está hay nada no hay nada que tenga o bien bueno y ya para ir terminando voy a dar la última el final de la línea es peso perfecto eso ya esto ya no son expresiones regulares que las que estamos enseñando nosotros pero sirven para esto y finalmente voy a ver algunos ejemplitos que es hay otro programita de la terminal que es útil y que funciona con expresiones regulares que es CED acá aquí lo que voy a tratar de hacer voy a CED lo que hace primero voy a mostrar el listado pasarlo por esta por este CED y le voy después lo voy a mostrar con Lex y creo que ese CED me busca expresión y me la reemplaza por algo y acá ¿qué va a hacer? me va a hacer me va a cambiar cualquier nos concentremos en esta parte lo que está entre el primer par de barras es lo que va a ser reemplazado y lo que está después del segundo par de barras es lo que va a reemplazar con lo que va a reemplazar entonces fíjate lo que yo quiero hacer es poner diminutivos a todo por ejemplo Gabrielín Gastonín Miguelín entonces voy a reemplazar cualquier espacio cualquier carácter que haya que no sea la coma porque si no estaría reemplazando acá cualquier carácter que no sea la coma con un espacio subsiguiente por in ¿y qué me va a quedar? Juan Pabloín ahí anduvo bien Pabloín Juan no me gusta Miguelín tampoco entonces vamos a buscar un reemplazo más piola y cuando termine en L si termina en L me lo reemplace por lin y si no hago algo de antes entonces ahí me queda un poquito Anavelín Pabloín Miguelín pero me duplico una i y así hay varias maneras de seguir jugando con esto y por último la última el último truco que vamos a ver es el siguiente que es que este set te permite también usar parte de lo que había seleccionado para reemplazarlo después por ejemplo acá ¿qué va a ser esto? muestro el listado y ahora me va a buscar este patrón que fíjate que es cualquier cosa después una coma y después de la coma todo lo que viene después esto ¿qué es lo que me va a dar? esto me va a machear ¿qué? algo detrás de la coma y algo después pero acá entre paréntesis le pongo una barra al paréntesis porque necesita el símbolo barra paréntesis esto me lo va a guardar en un numerito uno entonces lo que va a hacer va a buscar esto y me lo va a reemplazar por este primer en resumidas cuenta ¿qué es lo que va a hacer? me va a buscar me va a buscar toda la primera parte y la segunda parte y se va a quedar con la primera parte con la segunda parte que es el nombre entonces ahí se quedó con los nombres de ustedes entonces ahí tengo los nombres y por último si pongo paréntesis de la primera parte si pongo paréntesis de la primera parte y entonces puedo intercambiar nombres con apellidos entonces ahí lo que hice es selecciono la primera parte selecciono la segunda parte y después pongo la segunda parte primero la primera parte después y acá voy a sacar este espacio que me parece que está al vicio y entonces eso me va a dar el mismo listado nada más que el nombre primero y el apellido después bueno fin del show este esto le va a servir mucho después para para cuando tengan que trabajar en consola y es una aplicación de estas expresiones regulares así que está bueno tener training bueno nos vemos la próxima chicos un abrazo chau